La violencia sexual es una de las violaciones de derechos humanos más graves que se cometen en el marco de los conflictos armados y hay que entenderla entendiendo que los conflictos armados tienen una dimensión de género muy importante, es decir, que el patriarcado también se expresa y también está vinculado a las violaciones de los derechos humanos que se cometen en las situaciones de conflicto armado. La violencia sexual es una más de las formas que la violencia de género contra las mujeres tiene en los conflictos armados y no sólo contra las mujeres sino también contra niños y niñas y también contra la población adulta, hombres, sobre todo hombres LGTBI, es decir, que hay que entenderla dentro de un marco más amplio de violencias de género en los contextos de conflictos armados. Hay diferentes informes que han documentado la utilización de la violencia sexual por parte de todos los actores armados que han intervenido en el conflicto, es decir, ha tenido un fuerte impacto sobre la población civil y de manera específica, sobre todo contra las mujeres civiles colombianas, ha sido una de las estrategias de terror utilizadas por los diferentes actores armados para generar desplazamientos forzados de población, para tener un mayor control sobre la población civil, sobre el territorio, un mejor acceso a los recursos naturales. Los conflictos armados contemporáneos y actuales son conflictos internos en el sentido de que transcurren generalmente dentro de las fronteras de un estado, pero son conflictos enormemente internacionalizados, es decir, que la participación de actores internacionales es muy importante. El narcotráfico o el tráfico de otros, el comercio ilegal de determinadas sustancias o recursos naturales es importante. El tráfico de armas, por supuesto, es uno de los factores que contribuye a agravar los conflictos armados y el tráfico de armas es profundamente internacional. Son los actores exportadores de armas que generalmente son los actores más poderosos, los países más poderosos económicamente, quienes venden armas a los países en conflicto. La comunidad internacional tiene una responsabilidad muy grande. Conseguir el acuerdo de paz en Colombia ha sido un proceso larguísimo. La sociedad civil ha empujado para conseguir este acuerdo de paz y la comunidad internacional tiene que responder, por un lado, presionando al gobierno para que no abandone sus compromisos y, por otro lado, acompañando y fortaleciendo la implementación del acuerdo, aportando recursos, contribuyendo al empoderamiento de las organizaciones sociales que están trabajando para conseguir el pleno cumplimiento de lo acordado en La Habana. Generar procesos de paz inclusivos es garantía de sostenibilidad. A nivel internacional está estudiado que los procesos de paz más inclusivos, es decir, las negociaciones de paz en las que ha habido una mayor participación de diferentes actores de la sociedad civil, como puedan ser las mujeres, pero también otros actores de la sociedad civil importantes, es garantía de sostenibilidad, es garantía también de apropiación por parte de la propia población del acuerdo de paz, que lo siente como suyo y, por tanto, se siente también comprometida con su implementación y, además, implica que el acuerdo de paz no sólo incluye las demandas de las élites políticas y militares, sino que también se incluyen las demandas de la sociedad civil organizada. En el caso de Colombia, la participación de las víctimas y también de las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista fue determinante y marcó un antes y un después en el transcurso de las negociaciones y, de hecho, el acuerdo de paz, gran parte del contenido del acuerdo de paz es también un reflejo de esta participación que no se inicia cuando empiezan las negociaciones de paz, sino que venía de décadas de activismo y de movilización social.